¿Qué ropa andaba ella vestida? No sé, yo no estaba aquí cuando ella salió, no sé con qué ropa. Ayer reportamos que los familiares de la niña Sara Leblenck están desesperados porque la pequeña lleva desde el lunes pasado desaparecida y es que la menor, pues, no saben de ella desde el lunes pasado y piden a cualquier persona que por favor se comuniquen a los teléfonos 829-221-2319 y 849-863-0442 Repetimos los números de contactos 829-221-2319 y 849-863-0442 si tienen cualquier información sobre el parámetro Y a raíz de lo preocupante Bueno, vamos a ver si está el reportaje A los muchachos que chequen si cuando el reportero se va allá al barrio donde vivía esta niña pero esta es la noticia, señores porque ojalá la niña aparezca que era papá Dios Ah, bueno, véala ahí Esto era lo que yo quería escuchar de parte de las autoridades Tenían que ya estar revisando muchísimas cámaras haciendo muchísimas diligencias que la cual nos está dejando a nosotras dos solas porque no tenemos familia estamos desamparados Gracias a Dios tenemos a estos fieles amigos y vecinos que no han venido a apoyarnos ayudarnos a buscar a mi hermana desaparecida ¿Cuándo desapareció? Desde el lunes de la semana pasada y hoy es martes ya la ley de ocho días que esa niña no aparece y realmente las autoridades no están haciendo nada ¿Ustedes dieron parte a las autoridades? En este caso a la fiscalía, a la policía Sí, ya le dimos parte a las autoridades Ellos lo único que hicieron fueron allí a Plaza Lama y revisaron una cámara desde que cumplió las 48 horas nada más fueron y revisaron solamente una cámara y vinieron aquí y hicieron una pregunta a una niña y ya nada más eso es lo que han hecho ya no han hecho nada más ¿Cuáles lugares frecuentaba Sara? ¿Dónde salía? Bueno, ella salía por aquí mismo cuando mi madre se encontraba presente y bueno, a veces ella se va para mi casa a jugar con algunas amiguitas que ella tiene en mi casa y iba también para el barrio donde yo trabajo que también es muy querida por ese barrio porque ella tiene muchos años conociendo a Sara y a jugar con los niños por ahí Ahí está la niña Sara Gracias a la gente de ANS7 que estamos haciendo uso de su trabajo Gracias por permitirnos Sí, por la importancia Unirnos a la preocupación de la familia y de la población allá en Santo Domingo de que, óigame, ya ocho días Pero ya escucho Ella se iba, la niña, sola a donde vivía la dama que es hermana mayor es la hermana mayor hija de esa señora también y se iba donde al barrio donde trabaja esa señora también la hermana esa niña esa niña andaba sola y esa hermana parece más la madre y es loca la mamá parece más la madre exactamente ella señora parece más la abuela la abuela y esa es la mamá de la niña y de la muchacha también y la madre y es la misma